Dicen los expertos que en el mundo hay tres productos de oro en la alimentación, el foie, el caviar y el jamón. Y el jamón es, en Castilla y León, uno de los productos estrella. Valladolid ha acogido el acto de entrega de los premios al mejor jamón de Castilla y León y al mejor jamón de Segovia. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha destacado que se trata de un sector muy profesionalizado, de elevada calidad y con una gran potencialidad en el mercado. La apuesta por este sector, el potenciar este sector, ha hecho que a cuatro años de aprobación de la norma del Ibérico, el 75% haya sido de crecimiento respecto a estos últimos cuatro años. Estamos hablando de que en comercialización las exportaciones, incluso de animales vivos, se ha canalizado con unos incrementos de hasta el 67%, si tenemos en cuenta los ocho primeros meses del año 2016, en comparación con los del 2017, un 67% de crecimiento en las exportaciones, 15 millones de euros de valor económico de estas exportaciones y que uno de cada dos jamones que se comercializan en España es jamón de Castilla y León. Milagros Marcos también ha subrayado el esfuerzo de la Junta de Castilla y León y del sector en investigación y bioseguridad con vistas a aumentar la internacionalización. El 80% de las explotaciones de porcino de Castilla y León tienen un elevado estatus de bioseguridad, por lo tanto es un aval importante para la comercialización y para la internacionalización que no tienen en otras comunidades autónomas, de ahí este crecimiento. Se está trabajando mucho en línea de investigación alimentaria, en colaboración con la Estación de la Carne, que está en Guijuelo, y con la propia denominación de origen, para ir enfocando la calidad del producto y las propiedades del producto a las demandas de los diferentes mercados. Los galardonados en la categoría regional han sido Venta Tabanera, Monte Nevado, Jamones Bernardo Hernández y Jamones Don Pal. De Segovia han subido a recoger el premio de Nuevo Jamones, Venta Tabanera y Monte Nevado y Grupo Copese. Gracias por ver el video.